¡Cuidado! ¡Vamos a entrar en el Sartiano! ¡Claro, papay! ¡Vamos a entrar en el Sartiano! ¡Se llevó a la puerta, compadre! ¡Se llevó a la puerta, compadre! ¡Se llevó a la puerta! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a cerrarla! ¡Vamos a cerrarla! ¡Vamos a cerrarla! ¡Vamos a cerrarla! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.